Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar un navegador que ha cambiado completamente Mi navegador favorito, que en este caso era Samsung Bronzeware Y la verdad es que me encanta, no puedo decir otra cosa porque es de lo más completo que he visto Pesa poco, es muy ligero, consume muy poca memoria, consume muy poca batería Tiene gestos, tiene bloqueador de publicidad, modo noche, traducir, script, extensiones O sea, trae absolutamente todo y la verdad que es una verdadera gozada Bien, se llama VIA, este navegador la verdad es que es totalmente gratuito Lo vais a encontrar en la tienda, en el Play Store o en la caja de descripción de este vídeo Y os voy a explicar el por qué es tan especial ¿Vale? Voy a empezar por lo primero que nos vamos a encontrar Yo por ejemplo voy a entrar en una página, en este caso por ejemplo el Android Libre Que lo conoceréis ya a día de hoy todo el mundo Si deslizamos de izquierda a derecha hace como un gesto que es el de volver hacia atrás Y si hago de izquierda a derecha vuelvo hacia adelante ¿Vale? Estos pequeños gestos van a ser que hagamos múltiples funciones en este navegador Entre ellos por ejemplo si yo dejo pulsado el botón de Home que sería el del medio Me llevaría directamente a mis marcadores, a mis páginas favoritas Si por ejemplo dejo pulsado donde sale el número 2 que es el número de pestañas Va a crear una pestaña nueva siempre ¿Vale? Se lo dejo pulsado Y si por ejemplo dejo pulsado el de las raíces que está aquí Vamos a meternos por ejemplo en 3D Juegos Si lo dejo pulsado lo que hace es recargar la página ¿Vale? O sea, esos gestos yo hacía muchísimo tiempo que no veía gestos en un navegador O por lo menos no lo conocía Y te adaptas rápidamente en cuestión de 20 minutos O sea, yo ya no puedo vivir sin estos gestos, la verdad van muy bien Y os voy a explicar que más funciones traen y el por qué es tan especial en este caso ¿No? Bien, vamos a ver, si vamos a las opciones vamos a ver que tenemos modo noche Que si lo pulsamos, la pantalla se vuelve oscura Pues por si estás por la noche leyendo en tu cama, etc. Y no quieres que te de ese fogonazo en la cara de brillo Si le damos otra vez lo desactivamos Tenemos también los marcadores Que son las páginas que habéis visto antes que son mis favoritas Tenemos también el historial de navegación Tenemos el modo download Donde se descargan todas las descargas que vais a hacer con el navegador Tenéis el modo incógnito para navegar sin que se guarde nada en el historial Tenéis compartir, un acceso directo para compartir Sin tener que pulsar el enlace para copiarlo Tenemos añadir a marcador O sea, si te gusta una página Por ejemplo, pues imagínate que vas a visitar la página de 20 minutos Pues le das a añadir y directamente se guarda en todos los marcadores Que en este caso, pues el mío es 3D juego El Android libre, marca, el final de la palmera O foro coches Bien Más cositas Tenemos también para cambiar el sitio de escritorio Ya sabéis que algunas páginas Vease por ejemplo HTC Mania Trae un modo adaptado Para la versión móvil Y en este caso, pues si tú por ejemplo echas de menos una función Que por ejemplo es cambiar la foto de perfil Pues le damos al sitio de escritorio Y directamente se abre como si estuvieras oyéndolo desde un ordenador ¿Vale? Muy útil para eso, ¿no? Para poder acceder a algunos botones que están ocultos en la versión móvil Después tenemos una herramienta que se llama Tools O sea, un icono que se llama Tools En la cual podemos buscar dentro de la página Guardar la página completa en formato PDF Tenemos para guardar páginas en total O sea, esta la guardaríamos lo que es en la memoria interna de nuestro teléfono Y aquí se guardarían para verla más tarde ¿Vale? Si le damos aquí, traduciríamos una página Que ahora lo vamos a ver luego Ver el código fuente de una página Pantalla completa Ver las imágenes de una página web Resource Que esto no suelo utilizarlo Pero bueno, que está ahí también User Agent Tampoco recomiendo toquetearlo Viene por defecto en por defecto Y nos recomiendo toquetearlo O registros de cambios Luego, pues tenemos más abajo un botoncito para salir del navegador Y si decidimos ir a las últimas opciones Serían los ajustes Ahora ¿Qué traen estos ajustes? Pues la verdad que para mí son los más completos Si nos vamos al apartado general Pues tenemos un párrafo que pone cuenta O sea, una línea que pone cuenta Y va a venir muy bien si por ejemplo Quieres sincronizar todos los marcadores que tengas Imaginaros que tú te registras en este teléfono Con esa cuenta, ¿no? Por ejemplo Pues cuenta número uno Arroba gmail punto com Y ahora por ejemplo tienes cuatro tablets en casa Y si te registras con esta misma cuenta Pues todos los marcadores que vayas O páginas que vayas guardando Se van a quedar sincronizadas En todos los dispositivos Muy útil, la verdad User Agent, como digo Yo no lo toco Para limpiar los datos Pues memoria caché Datos de formulario O historial Lo que queráis Marcar Y de hecho ya Una vez marquemos Se limpian Bloquear los anuncios Hay muchas páginas que tienen muchísimo contenido De publicidad Pues si le damos ahí Lo bloquea E incluso podemos bloquearlo manualmente Que luego lo veremos Bien Autoocultar la barra de navegación Por si queremos hacer Directamente un scroll entero Sin que salga la barra de la URL O el menú En la parte inferior Página principal Que podemos cambiar por defecto Página en blanco Tus páginas bordadas Que serían los marcadores O una página web en concreto Por ejemplo www.google.es Bien El motor de búsqueda Pues tenemos Desde una URL personalizada Hasta Baidu Google Bing Yahoo Startpage O DoDooGo Porque hay gente que le mola mucho esta última Bien Después El tamaño de la fuente La orientación del sistema Si quieres que se mueva En orientación vertical Horizontal O directamente no se mueva La ruta de descarga El contenido de la barra de direcciones Si queréis que salga la URL aquí arriba O pues simplemente el título De la página donde estás O sea Tiene una cantidad enorme También trae el modo color Que luego lo veremos Como se colorea tanto la barra superior Como la inferior Y bueno Y es que tiene Tiene una millonada de cosas ¿Vale? Pero para mí La más importante O a destacar Es la de los gestos Que vamos a ver ahora Si le damos aquí abajo Que pone operaciones Están los gestos Y hay diferentes Ya predeterminados En este caso Pues si haces el gesto De tirar hacia abajo Así Actualizas la página Si haces el gesto De volver O adelante Que son Los que estáis viendo De izquierda a derecha Que he utilizado Al principio del vídeo O usar la tecla de volumen Para desplazarte Por la página Si luego Vamos pulsando el volumen Pues se va bajando Lo que es el contenido O subiendo Y luego Tenemos los cinco botones De navegación Que estáis viendo Aquí abajo Y cada uno Hace su función Atrás Hacia adelante Botón Home Las pestañas O el botón de menú Pero si pulsamos Podemos añadirle A cada una Que haga una función En este caso Pues yo Si le doy un toque Me lleva A la página principal En este caso www.google.es O si lo dejo pulsado Me lleva directamente A mis marcadores Para cambiar directamente De uno a otro O sea Trae infinidad de cosas Si esto fuera poco Puedes personalizar También el navegador Con el logo Que quieras Por ejemplo En este caso Viene el de Bia Pero si lo cambiamos Podemos poner un texto Por ejemplo Voy a poner Buscador De Márquez Vale Y si le damos a aceptar Pues directamente Sale la palabra Una pequeña tontería Pero que también Es modificable Bien También podemos cambiar Por ejemplo Por código HTML O directamente No poner ninguno Si le damos a fondo Podemos poner El que ya está Que es de color blanco O cambiarlo por una imagen Predeterminada Que a nosotros no nos guste En este caso Pues voy a cambiarlo yo Por ejemplo Galería Voy a poner Alguna foto Que tenga por aquí Por ejemplo Yo creo que lo tenía Por aquí En álbumes ¿No? Álbumes Creo que tengo que tener Por aquí El de Telegram Es que ya sabéis Que mira Por ejemplo Mi logo ¿Vale? Pongo mi logo Y directamente Como tengo El fondo Totalmente transparente No va a salir Pero si yo Por ejemplo Le doy a fondo O sea Mentira Ajustes Y voy paseando La barra de opacidad Pues ya tenemos Directamente El navegador Personalizado Que queda muy bien Estéticamente queda muy bonito Pero que ya os digo Que se puede cambiar Absolutamente todo Incluso la barra Si la queremos Cuadrada Los botones también Cuadrados De acceso rápido O transparente ¿Vale? En este caso Pues bueno El que vosotros Decidáis Yo en este caso Voy a dejar El afrutado Que me gusta Bien Más cositas El tema de la privacidad Que no te utilice El GPS Ni tampoco te rastreen Las páginas web Que también Mira muy bien Que hay gente Que se emparanoya mucho Con esto Extensiones Extensiones online De administrador de descarga O lector de código QR En este caso Yo no utilizo ninguno Posibilidad de añadirle scripts Que yo en mi caso No lo voy a utilizar Pero que también Tiene la posibilidad De usarlo Y el acerca de Donde vamos a encontrar Un pequeño enlace Aquí abajo Para unirnos al telegram Del diseñador Para que veamos Las nuevas novedades Que va a incluir O que podemos proponerle Para que añada Bien Lo importante del navegador ¿Cómo va el navegador? El navegador A mi modo de ver Va como un cohete Voy a meterle por ejemplo Marca Que ya sabéis Que es una página Que carga Bastante contenido Voy a entrar aquí Y vais a ver Bueno Ahora no vais a ver Cómo cambia directamente El color Que es el modo coloreado Que decía Tanto la barra superior En rojo Como la barra superior En roja ¿Vale? Carga muy rápido Las noticias Está bien adaptada No hace falta Que hagáis el pinch to zoom ¿Vale? En este caso Y carga muy bien Muy rápido Todas las noticias Y a mi es que Es una cosa que me encanta Si por ejemplo Quisieras No sé Un suponer Imaginaros que esta foto Pues creéis que es publicidad Si marcamos Dejamos pulsado Y le damos Donde pone Marcar como anuncio Le damos a aceptar Y directamente Te la quita Por si no te gusta O sea Yo creo que es el navegador Más completo Y que más se puede asimilar Por ejemplo A uno de escritorio Es muy 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 completo Los gestos vienen Súper bien Si queremos Hacia adelante O hacia atrás Abrir varias pestañas O sea A mi realmente Me encanta ¿Vale? Después por ejemplo Si que es verdad Que si queremos Por ejemplo Buscar otra página Por ejemplo Andro Bueno Androi noticias Y va a poner Por ejemplo Androi noticias Vamos a ir a la primera Que salga Por ejemplo Androi pitch Si le damos Le damos A los A las rayitas Le damos a añadir marcador Lo tenemos Aquí Directamente aquí Pero si queremos Por ejemplo Ponerlo Principal Donde tenemos el buscador Pues directamente Pulsamos aquí Y le damos Donde pone Añadir To speed dial Que es para que Se nos quede aquí abajo Y podemos incluir Todos los globitos De notificaciones aquí Para poder darle Directamente Al que queramos O sea Es muy 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 completo Voy a quitar la foto Que tengo posta aquí Porque a lo mejor No se ve Del todo bien Y es muy completo A mi me encanta Realmente O sea El tema de los gestos Es una cosa Que me ha venido Súper bien Para entrar directamente Pues en una página Salgo en otra El tema de colorear Le da un aspecto Bastante bonito Cuando entras Está súper bien Por ejemplo Voy a hacer una prueba Voy a entrar en XDA Para que veáis Que se puede hacer También lo de traducir La página Ya sabéis que XDA Pues es un foro Bueno Dedicado al tema De los móviles Y demás Y bueno Aquí vais a ver Que la página principal Está totalmente en inglés Si yo Por ejemplo Le doy a los tres puntitos Le doy a tools Y le digo Que me traduzca la página Le voy a decir Que me lo traduzca En mi idioma En este caso En español Y vais a ver Como también se traduce Y bueno Sin problema Pues ya vamos viendo La noticia Todas en español O sea Yo creo que es De lo más completo No te merece la pena Tampoco tener Google Chrome Que chupa muchísima RAM Muchísima batería Según dicen Consume muchísimo Y le faltan La mitad de las opciones Esta va súper bien Yo he cambiado Mi navegador De Samsung Browseware Por este Y la verdad Que creo que voy a tener Navegador para Para años Si sigue actualizándose Evidentemente Así que os lo recomiendo Porque la verdad Me encanta Todo lo que trae En ese sentido Lo descubrí hace muy poco Lo estuve probando Y la verdad Que bueno Que un 10 Al desarrollador Ya os digo Dale la oportunidad Porque merece muchísimo La pena En este caso Pues bueno Yo creo que Como os decía Hay muchísimas cosas A utilizar Podemos bloquear Las imágenes O ver las imágenes Como os decía Por ejemplo Si le damos a Ver imágenes Bien Si le damos a Bloquear imágenes Vamos a recargar La página En este caso Es pulsando este botón Y se supone Que al recargar Ya nos quitan Las imágenes Así reducimos Datos también De tu factura De Vodafone Orang O lo que seáis ¿Vale? Y ya os digo Súper bien Luego pues Volvéis a darle A tools Ver imágenes Y recargáis la página O sea Que ya os digo Que es de lo más completo Que he visto Ya os digo Es una pasada Darle una oportunidad Porque aplicaciones Que merecen la pena Siempre vienen a mi canal Y esta merece Muchísimo la pena Porque es una cosa Del día a día Si quieres entrar En cualquier página Buscar cualquier noticia O lo que sea Así que una cosa Que me ha faltado Por comparar Que no lo sé Si lo tendrá Es si trae widget Que yo creo que O sea Lo dudo que lo traiga Pero voy a verlo Voy a verificarlo Por si luego me lo preguntáis Más adelante Pero que lo dudo Que lo traiga Si lo traes Pues sería un pelotazo Pero bueno Creo que en principio No he visto nada No, no trae No trae widget Quizás Le pueda faltar eso ¿No? Que tenga por ejemplo Un widget Para entrar rápidamente O algo No sé Pero bueno Ya os digo Que está súper completo Y que a mí me encanta Darle una oportunidad Porque es muy ligero Y bueno Ya os digo Os va a hacer olvidar Muchísimos navegadores Que estoy utilizando Y a día de hoy Pues bueno Es una gozada Así que nada chicos Creo que no Me falta absolutamente nada Creo que hemos visto Todas las opciones Del navegador Creo que no me No me he dejado Absolutamente nada Y bueno Pues simplemente eso Dejadme en los comentarios Que navegador utilizáis Y si habéis probado este Y que os parece Ya que me parece Bastante curioso Saber una opinión Del navegador Y si eres nuevo En mi canal Si es la primera vez Que llegas Pues quédate Suscríbete al canal Porque vas a encontrar Muchísimo contenido Tanto de aplicaciones Como de ronks Como todo lo que Podamos traer en este canal Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta la próxima